El segundo uso de la partícula GA está limitado a ciertos verbos. Por ejemplo, tenemos aquí los dos verbos que van a la par, ¿no? Con cosas animadas e inanimadas. Todos estos, de forma sistemática, van a usar la partícula GA. ¿Existe alguna explicación lógica que yo pueda darte y que tengamos para poder deducir que viene la partícula GA delante de cada uno de estos verbos? Leemos otra vez. Dekiru, wakaru, hoshi, iru, aru y furu. No, no existe ninguna explicación que podamos entender como occidentales teniendo el inglés o el español como lengua base, cualquier otra lengua romance. No es posible. Tenemos que aprender de memoria que todos estos, dekiru, siempre viene con GA delante. Shigoto ga, dekiru, siempre. ¿Por qué dekiru con GA? Bueno, porque es el verbo dekimasu. Si es con puedo estudiar, benkyou ga dekimasu, benkyou ga dekita, benkyou ga dekinai, etc. Tanto en negativo en positivo, lo primero que tiene que venirte a la mente solo viendo el verbo dekimasu es la partícula GA. Puede que la omitan por contexto, pero estará presente si queremos escribir correctamente con todas sus partículas el japonés. Todo esto también viene con la partícula GA. El verbo poder y el verbo entender necesitamos usar siempre el GA. Todo esto, de nuevo, la partícula GA. ¿Por qué? Porque el verbo es HOSHI. En realidad es un adjetivo, HOSHI. Pero bueno, pasa en su traducción como si fuera un verbo. Por eso termina en NI y se conjuga de forma diferente a los verbos. Todo aquello que sea animado e inanimado, hay un perro. Esto es el verbo hay en japonés. Iru y aru ambos son hay, hay, haber. Hay para cosas animadas. Neko ga iru. Hito ga iru. Hay una persona. Hay un perro. Inu ga iru. O tengo un cómic. Manga ga aru. O hay un cómic. No hay diferencia real entre decir tengo y haber en japonés. Manga ga arimasu. Todo eso simplemente por ser estos verbos usamos el GA. Y el FURU, que es un concepto curioso. Esto es el FU, FU, FURU, que significa caer. Lo usamos para fenómenos meteorológicos. Para más cosas que se caen. Pero como todos los fenómenos meteorológicos caen de arriba, decimos cae nieve para decir nevar. Yuki ga furimasu. Para decir llover, decimos cae la lluvia. Ame ga furimasu. Estos fenómenos con el FURU se usan todos con la partícula ga. ¿Algún cuestionamiento gramatical? ¿Algo más que entender? Nada. Lo siento. Gomen dasain, eh. Usa siempre y aprendelos de memoria. El tercer y último uso que tenemos para la partícula ga es mucho más gramatical. Este se usa para las oraciones subordinadas. ¿Sabes aquellas oraciones que usamos en calidad de...